buenos días bienvenidos a mi canal bueno pues hoy voy a preparar un rico y delicioso atole de piloncillo así es que acompáñenme a prepararlo y por acá tengo canela y loncillo maíz y leche y esto es lo que vamos a ocupar para prepararlo nuestro maíz ya hirvió ya por unos 10 minutos así es que le vamos a apagar vamos a esperar que se enfríe y luego lo vamos a moler le voy a poner leche para molerlo bueno pues ahora le vamos a agregar el piloncillo en la canela y le vamos a poner más leche prender la estufa y ahora vamos aquí a menear a menear el atole para que no se pegue se pega y se quema pues así es como quedó nuestro atole ya está listo ya está hervido ya está listo para tomarse con un rico y delicioso pan así es que lo vamos a servir bueno pues así es como nos quedó este rico y delicioso atole y ahora lo vamos a disfrutar con este delicioso pan espero que les guste mi vídeo y y y y